¿Qué tal amigos? Este vídeo no ha llegado a la mano de Neva, además ahora podemos comprar equipos completos, venderlos, portátiles, componentes, yo tengo por aquí una GPU que no la estoy dando uso, seguramente me saque un dinerito extra vendiéndola y es que si no le está dando uso lo mejor que puedes hacer es venderlo, además obtendrás 5€ extra en tu primera venta, más información en la descripción del vídeo. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos con Understream Arcade, una especie de emulador, portal retro, donde vamos a poder jugar miles de juegos, tanto arcade como de diferentes sistemas y ordenadores, que lo vamos a poder jugar con nuestro pad, que lo vamos a poder jugar en Mac, en PC, en Android, en tablets, en móviles, bajándonos incluso su propia aplicación para que no tengamos ningún problema, que nos vamos a poder hacer nuestro perfil con sus puntitos que vamos a ir ganando a base de hacer login, que tiene incluso sus propios torneos en el que vamos a poder apuntarnos a diferentes juegos con diferentes retos y por supuesto, bueno, sus logritos, ¿no? sus logritos que vamos a poder conseguir en la pasada base de ir jugando en diferentes juegos, todo esto lo van puliendo, llevamos digamos ya bastante tiempo con este emulador o este tipo de portal, también en nuestro perfil podemos ver los juegos, los juegos recientes que hemos jugado, el top de género, los que hemos sacado, veis que ahora mismo hay hasta 1198 juegos. De momento hay una versión gratuita y hay una versión de pago que son 10 euros al mes, la que tengo yo ahora mismo es la versión gratuita. Supongo que la versión de pago no tendrá ningún tipo de limitación en tiempo de juego que podamos jugar, o en horas que le podamos dedicar a cada uno de estos juegos, o en la capacidad, ¿no? En el número de juegos que podemos tener disponibles. Aquí en social podemos incluso añadir diferentes amigos, buscarlos incluso, nuestro buscador, ¿vale? Que tenemos aquí con las búsquedas más famosas ahora mismo, Pinball, Commodore 64, Deportes, Arcade, Tato, Driving, y el inicio. El inicio donde vamos a ver en todo momento, bueno, pues esos juegos con desafíos, lo que ahora mismo es tendencia, los juegos nuevos que van añadiendo, digamos, en ese momento, juegos con multijugador, juegos arcade, bueno, luego cada vez que vayamos pinchando, en estos juegos tenemos una previa, el año en el que fue lanzado, el género, si tiene desafíos o no, es tan sencillo como darle al botón y empezar a jugar. Bueno, también te vienen, por supuesto, sus comandos, como serían, jugarlo con teclado y a jugar, ¿no? Bueno, estos juegos son míticos, ¿eh? Esto... Esto cuesta ahora mismo, digamos, ¿eh? Si, por todo, si llevas sin jugarlo, ni se sabe, ¿no? Bueno, por muy mal que lo hagamos, nos van a poner incluso un ranking, te digo, algunas máquinas son... mitiquísimas. ¡Gracias! Tener en cuenta también que estos emuladores este portal tiene total licencia de las roms que puede que puede manejar entonces si veis que faltan alguna de ellas tened en cuenta que no las tendrá no no puede añadirla ya le molaría a ellos añadir el street fighter por ejemplo no pero no hay no hay oportunidad este por ejemplo es el renegade que en japón era kunyo-kun precursor de double dragon y bueno se puede jugar ya os digo se puede jugar en lo que sería en su versión de android con esos pads o es incluso fire stick no podemos jugar con el kinder fire lo podemos añadir también en la envidia shell se puede jugar y sin embargo niños todavía no se puede jugar a este tipo de tipo de portal de emulador esto es uno de los primeros juegos que fue casi a este por lo menos en la versión de amstrand se le podía matar bastante bien digamos si si te ponías a la izquierda del todo y resulta a las patadas no ya lo he visto es un poquito más complicado sobre todo si llevas tiempo sin jugar fácil de cambiar de juego salir le damos a ok y ya veis ahí no el ranking en el 126 del mundo estamos ahora mismo bueno ahí vemos el double dragon vemos el dragon ninja por ejemplo double dragon 2 también incluso el barbarian tenemos ahí el barbarian pero en este caso sería de amiga vamos a darle seguramente esa la mejor versión que se hizo doméstica quizás no ahí estoy jugando a la next creo que este fue uno de los juegos que más me enganchó en su día no en los ordenadores sí que tenemos el mortal kombat que lo vais a poder ver ahí jugando precisamente en android además en cualquier momento los vamos a poder buscar entre las roms que hayan disponibles de éxame un double dragon creo que estos botones táctiles se pueden incluso de quitar me parece o desaparecen o desaparecen por sí solos no ya lo veis que gracias a que es bluetooth pues nos da estas posibilidades no esto es el mortal kombat del arcade vale que también funciona perfectamente ya veréis que la respuesta es increíble no y esto del avatar se puede ocultar en hay una opción sé que hay una opción que te permite ocultarlo salen los fatalities pues estáis viendo por ejemplo que hay versiones de super nintendo como bueno pues el super empire strike back o el super return of the jedi el world jinn 2 el super star wars hay bastantes jueguecillos por ahí de estos de ya jayden por ejemplo la versión de arcade también ya digo meten diferentes sistemas hay también por ejemplo los monkey island amiga que están disponibles esto es el ninja gaiden y se puede hacerlo de cogerles por la cabeza esto que se puede hacer los nuevos digamos ya se puede hacer en el arcade incluso tenemos ahí roms roms de mega drive como estamos viendo en este caso en top gear 2 o fatal fury que es la versión de creo que de neo geo es la que nos está enseñando aquí creo que tenemos en sensibles sensibles soccer que le daba bueno del año 94 vale no sé qué versión es ahora mismo la que está disponible pero en cualquiera de ellas os vais a divertir hay una de amiga y esta no lo sé no sé si será de arcade es posible y aquí tenemos las aventuras no monkey island monkey island 2 las versiones de amiga voy a mirar si por un casual están traducidas que va a ser que no seguramente estará en inglés y a ver qué tal se juega con con pad que lo veo difícil no esto vamos está más está más en inglés me falta a mí a ver qué tal se hacía con con midi no confirmado y si se puede manejar se puede manejar manejar el cursor no con el con el pad no es lo ideal pero también se puede manejar con el ratón así que que esto sí que es lo ideal a podemos guardar partida en cualquier momento podemos crear de cualquier game de cualquier rom de cualquier juego en todo lo más interesante que le veo ya digo que yo la versión que tengo es la gratuita habrá que ver si en la de pago por ejemplo se pueden se pueden seleccionar esas roms míticas no que estamos buscando como el pan como el snow bros los este fighter no habría que mirar a ver si en esa versión de pago digo lo más interesante es que se puede jugar en android no se puede jugar en móvil en tablet que no lo podemos llevar todas estas roms en cualquier momento y que tienen licencia oficial que no tenemos que andar haciendo cosas raras vale os voy a dejar la descripción enlaces para que podáis acceder a su página os podáis crear una cuenta os podáis empezar a bajar esas bueno pues esas roms no empezar a bajar esas aplicaciones y echar unas unas partiditas mítiquísimo también el labo de dragon 2 no a ver si me sale este estaba chungo eh que vicio de ganar esto es un vicio no lo podéis ni imaginar no hago más más juegos más gameplays más noticias más directos y más de todo xbox mundo xbox play anywhere mira son los retrocompatibles series x game pass nooo 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 play tracy juegos a 4k ssd eso la extra de potencia nooo ya me dais que risas odiadmos smart delivery que te vayas a la mierda